Claro que sí, presidente, con su permiso. Buenos días, compañeras, compañeros, a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Esta es la sección Quienes Quieren las Mentiras de la Semana del 9 de noviembre de 2022. Y vamos a empezar con una que circuló bastante en las redes sociales. Falso que pensiones del IMSS e ISTE serán utilizados en el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios. El 6 de noviembre pasado, el periódico Reforma publicó a ocho columnas que las reservas del IMSS e ISTE, así como las Afores, serían utilizadas discrecionalmente por el gobierno para fortalecer el Fondo de Estabilización Económica, lo cual es falso. Pero, como siempre, a lo largo de esta administración, bastó que un medio publicara la noticia falsa para que el resto la diseminara en radio, televisión, internet y, por supuesto, en las redes sociales. Destacaron en la viralización de la mentira Denise Dresser, el diputado local Diego Garrido, la conductora de noticias Lupita Juárez, el senador Julen Rementería, además de medios como La Silla Rota y Política Expansión y diversos columnistas. Lo cierto es que el Congreso realizó cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, pero de ninguna manera es para usar las Afores o las reservas del IMSS o del ISTE. El objetivo de esta reforma es fortalecer al Fondo de Estabilización al permitir que, además de depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, pueda recibir como aportación ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos. El Fondo de Estabilización podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera. De ninguna manera significa que el gobierno utilice activos de otras tesorerías o reservas del sector público. Ahora bien, los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISTE, Infonavit, bonos de pensiones y acciones de las CIEFORES están amparados por la legislación correspondiente a estas entidades y el gobierno federal no tiene ninguna injerencia. Así que, todo esto que dijo el periódico Reforma y los demás, es absolutamente falso. Vamos con la siguiente. Después del armamento ruso y alemán, ahora inventan la compra de equipo chino de vigilancia. Ni se han comprado helicópteros rusos, ni armamento moderno alemán, tampoco equipos de vigilancia chino. No importa, de todos modos, publican en estas cosas como si fueran verdad. La organización fundada por Claudio X. González, Mexicanos contra la Corrupción, publicó hace unos días una nota titulada Contratan para vigilar frontera empresa ligada al gobierno chino y dicen que Estados Unidos protesta. Pero todo esto es mentira. La Sedena negó que se hayan adquirido equipos al gobierno de China. Actualmente se encuentra realizando tres investigaciones de mercado para la adquisición de equipos de inspección no intrusiva. Sin embargo, no se tiene aún el proveedor al cual se le comprarán dichos equipos. También, segunda mentira, es falso que el gobierno de Estados Unidos haya protestado por la supuesta compra. No para ahí. Tercera mentira. Mexicanos a favor de la corrupción además afirma que en las aduanas del país se utilizan equipos de la empresa Nuctec, la cual se ha visto involucrada en acusaciones de corrupción. Pero también es falso. Estos equipos a los que refiere la organización de Claudio X. González se compraron en 2017, es decir, antes de que esta administración iniciara. Y los equipos actualmente no se encuentran en uso. Otra más de Claudio Fake, Made in China. Siguiente, por favor. Falso que agentes de la Guardia Nacional hayan participado en un secuestro. El día 6 de noviembre pasado se difundió ampliamente un video a través de la red social Twitter por un usuario dedicado en buena parte a difundir mentiras y ataques en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ese día publicó una supuesta agresión de elementos de la Guardia Nacional a un joven y el presunto secuestro de una persona por parte de integrantes de la institución desplegados en Puebla. Lo cual es falso. El video corresponde a un evento suscitado el 8 de octubre de 2022 en el municipio de Esperanza, Puebla. De los involucrados, dos causaron baja y el resto se encuentra bajo un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades del caso. Pero vamos a los hechos. Lo que sucedió es que en una unidad de la Guardia Nacional viajaba el familiar de uno de los elementos, quien al observar que era grabado por cuenta propia decidió ocultarse debajo del asiento trasero. No hubo secuestro. Insistimos en que debido a ese comportamiento los agentes involucrados ya causaron baja. Con estas acciones la Guardia Nacional refrenda su compromiso de no tolerar conductas alejadas de los principios básicos con los que debe regirse el desempeño del personal. por lo que se dará puntual seguimiento a cada uno de los reportes que se reciban bajo el compromiso de cero tolerancia a la impunidad. Vamos con la última. Lorenzo Córdoba, presidente del INE, ha sido invitado a ser candidato desde hace más de un año. Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, declaró el 8 de noviembre pasado en Costa Rica. Hace un año y medio fui destapado como candidato de la oposición a la presidencia de la República en las elecciones de 2024. ¿Quién me destapó? El presidente de la República en una mañanera. Tras lo cual, también dijo que el mandatario federal, voy a citar a Lorenzo Córdoba, todavía no ha pedido disculpas por la mentira ni las va a pedir el señor presidente, pero al menos en mi caso yo ya estoy impedido para poder ocupar cualquier candidatura en virtud de la previsión constitucional que nos obliga. Todo porque se le incluyó en una lista integrada con personajes que han declarado su interés en contender a la presidencia de la República o que han sido mencionados por otros como posibles candidatos. No es raro que el señor Córdoba declare estas cosas, sea victimizado de los cuestionamientos del presidente, pero en este caso vale la pena refrescarle la memoria porque el consejero presidente parece que tiene memoria selectiva o demencia selectiva para que y esto para que no ande diciendo cosas que no son en otros países. El 29 de noviembre de 2021 durante su participación en la Feria Internacional del Libro declaró que miembros de la oposición le han ofrecido candidaturas. ¿No que no? Ha habido expresiones dice el consejero presidente que lo han planteado pero he sido muy claro y contundente con mi respuesta. Yo tengo una responsabilidad que cumplir al frente del INE hasta el 3 de abril de 2023. Al respecto en el marco de las celebraciones por el Día del Abogado el 13 de noviembre de 2021 el presidente de la Institución Nacional para el Día del Abogado Jorge Eduardo Pascual tocó el tema de la sucesión en 2024. Al respecto comentó yo creo que pocos hombres hay también colocados para este ejercicio pocos hombres en este país también colocados como Lorenzo Córdoba por pronunciamientos como este se le incluyó en la lista de posibles candidatos de la oposición a la presidencia de la República. Bueno hasta aquí esto y finalmente como el debate de la reforma electoral ha sido prestado a un sinfín de mentiras las cuales continúan hasta el día de hoy aquí les presentamos un video con unas cuantas falsedades más de las que ya presentamos también en esta sección cortesía de Infodemia. Corre video por favor. Desde el pasado mes de abril cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la reforma electoral la iniciativa ha sido objeto de una intensa campaña de noticias falsas y mentiras caracterizada por los siguientes puntos 1. Es mentira que la reforma electoral pretenda destruir al Instituto Nacional Electoral INE y restar la autonomía a los procesos electorales esta falsedad es repetida en redes sociales con la campaña Yo defiendo al INE La reforma plantea transformar la institucionalidad electoral para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas INE como autoridad electoral independiente con la capacidad de organizar la totalidad de los procesos electorales de la república y todos los ejercicios de democracia directa previstas en la constitución y leyes 2. Es falso que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere nombrar a los consejeros y magistrados electorales para controlar al árbitro La reforma plantea que los consejeros y magistrados sean electos en votación directa de todos los ciudadanos 3. Es falso que se reduzca el presupuesto al INE con el objeto de asfixiarlo y controlarlo desde la presidencia de la república El INE recibirá para 2023 20.221 millones de pesos 500 millones más que en 2022 cuando la Cámara de Diputados le otorgó 19.700 millones de pesos A diferencia de 2022 cuando se organizaron 6 elecciones a gobernadores en 2023 solamente se realizarán 2 elecciones a gobernador la del Estado de México y la de Coahuila Infodem Lo que hay que ver Es cuanto señor presidente Muchas gracias